bueno me acabo de cortar las puntas del pelo me corté cuatro dedos miren cuatro dedos me corté miren ahí está me lo corté yo sola ahorita miren cuatro dedos me corté no me quedo muy bien pero anyway whatever miren cuatro dedos lo traía bien feo ya honestamente miren por ejemplo miren aquí son cuatro dedos si se dan cuenta cuatro dos son aquí en esto de aquí de aquí así son cuatro dedos miren lo que me corté cuatro dedos con el corte está bien hola chicos como están como están chicos y chicas voy a dejar esta bolsa porque allí voy a echar voy a hacer una salsa tengo ganas de este de comerme una salsa tiene un frío como no tienen un día y miren hasta fans me puse del frío que tengo hasta fans miren del frío que tengo miren 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 pero no sé por qué les digo voy a tratar de hacer una salsa la temada como decimos los sonorenses le eche unos poquitos de chile de este no es chile de árbol dicen que es chile de árbol pero yo no encuentro una de chile de árbol porque el chile de árbol es súper súper chile de árbol es súper chile de árbol y este no se siente tanto entonces puse esos que eran los que tenía nada más los puse ahí para que se satemen también y pues ya saben que batallo mucho con este sofá no para hacer este tipo de cosas pero bueno vamos a ver cómo sale vamos a ver cómo queda bueno aquí estoy con ustedes que les voy a les voy a les voy a platicar me corte el pelo me corte el pelo me lo corte yo sola ok me lo corte yo sola y es más me lo voy a agarrar pero miren cómo me lo dejé todo trasquilado miren de aquí de aquí bien corto y de aquí bien de este y vean cómo me lo corté de aquí me lo corté me lo corté no pensé que me fuera a quedar así pero pues ni modo ya me quedó así ayer que me miró desde a mi hija la web ah cómo tenía risa cómo tenía risa de mí qué barro estaba te trasquilaste mamá pues sí sí me trasquilé sí me trasquilé le digo pero sabes que le digo este corte de perro es único le digo nadie lo trae más que yo le digo es de la ventaja que este corte de perro es único nadie lo trae solamente yo ahora sí que es como dicen costumade es este corte de perro ok pero sí eso sí sí es cierto me lo traes me lo traes que le pusimos le digo le digo ya está faltando la aroma el chile no me quiero enchilar las manos le digo yo de todas maneras le digo cuando cuando voy a que me lo corten le digo me lo cortan le digo me lo cortan como el buqui le digo pues así me lo corté yo de una vez le digo le digo corte de pelo único me agarro el pelo me agarro el pelo y se me salen estos de aquí ay dios mío pero como tenía risa mi hija ayer porque te lo trasquilaste este corte de pelo es único le digo es único te digo yo no así que no digas que me lo trasquilé le digo porque no me lo trasquilé es único que salgan todos los espíritus chocarreros todos los espíritus malo con el chile este voy a tener que agarrar voy a agarrar esta cuchara no la palita esta cuchara para porque los chiles estos los rojos ya se están quemando y los otros también los voy a sacar una vez bueno yo creo que se me se temaron de mal los chiles miren miren se me quemaron ay no por el table y hable no se si usarlos o no usarlos ya voy a decidir si los uso o no los uso ya voy a decir algo pero pues así está el rollo como les digo ay 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 espérenme tantito bueno chicas siempre si voy a usar estos chiles así quemaditos ya los me dio calor y me fui a poner un chor ya los medio 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 pelé no los pelé muy bien más o menos más o menos más o menos ahora sí que como dicen una salsa matajada pero esta salsa de matajada no tiene nada déjenme lavarme las manos de matajada no tiene nada esta salsa ok porque la voy a hacer la voy a moler con esto la voy a moler entonces me falta el ajo me falta el ajo entonces voy a ver como sale saben que no puse para temar el ajo ay shi entonces le voy a poner nada más dos dientes de ajo es lo que me voy a poner es lo que me voy a poner estuve medio les digo pelando los chiles ahí está ahí está aquí tengo un montón de servilleta que corto y me seco las manos corto y me seco las manos ay déjenme hacerlas para que no se vea tan fe el perro no lo puedo sacar no lo puedo sacar bueno les digo que las salsas así de este matajadas como les dicen o el molcajete pues yo no tengo molcajete si me olvido echarle el ajo fíjense nada más pero bueno no pasa nada no pasa nada con esta tranquilada que me di de por si que se me olvidaron las cosas ahora más con la razón jajaja pues a trasquilar a ver cuál es este es el más grande es el que estoy buscando el más grande este que estoy buscando ok aquí ya los eché voy a voy a este es un cuartito de che de cebolla hasta temar voy a sacar estos tomates ya los voy a echar y le echen y le echen si no se me licúa bien lo voy a hacer en la licuadora o sea si no sale así como más o menos tengo pensado pues tenía un chorro de frío y como me puso a estar tosiendo y tosiendo y tosiendo esto el chile colorado ese me empezó a dar de este calor bueno a ver a ver los dos es el es el sartén donde donde guiso es el que estoy usando ahorita el sartén donde guiso donde guiso los huevos pues o las papas es el que estoy usando ahorita porque no quise no quise me lavarme las manos otra vez no quise usar donde hago las tortillas donde las corto le digo cada rato me lavo las manos y cada rato que me lavo las manos corto servilletas bueno voy a guardar este ajo este ajo huele bien rico huele bien rico todo tatemado como decimos los sonorenses huele bien rico bueno a ver vamos a ver este ajo bueno así lo voy a hacer ya se se tatema un poquito por un lado no por el otro por un lado nada más pero no importa no importa o la sal o la sal no la he sacado y ya tengo como tres días aquí tengo miren estoy usando el vaso donde me tomo el café miren como esta el jugo verde como se subio toda la verdura y como quedo el agua de la verdura abajo entonces estoy usando este este vaso para déjenme agarrar un poco para de este a tomarme el jugo porque lo dejo lo dejo así afuera en la noche lo dejo y me ya me lo tomo en la mañana porque no lo quiero helado porque le digo que aquí no está el clima de que cuando está haciendo un chorro de calor no está el clima así aquí le voy a apagar esto lo voy a poner acá para ahorita echarle agua y de este lavado no está esta cuchara la voy a ocupar pues resulta de que les digo no he estado no he estado usando a ver acá lo voy a moler para que me vean si no si no se si no se muele más o menos lo voy a hacer que supuestamente pues esta salsa es como así no molida no pero con el moledor no voy a poder con el moledor de fijo no la voy a poder moler bien entonces nada más le voy a hacer un ratito no le hace que no quede así muy molida pues y bueno mis chicas aquí está la salsa ya la voy a probar lo único que me hace falta todavía no me quedo así como como dicen en muchas partes matajada pero ahí va no importa mira aquí me quedo un chile entero lo voy a tener que moler no entero pero me quedo en la mitad lo voy a tener que moler ay qué rica le hace falta un limón el limón el limón siempre le pongo siempre que yo hago salsa le pongo limón a ver a ver siempre le pongo limón a la salsa porque no lo sé pero siempre yo la hago así aunque sea salsa así siempre le pongo un limón y me falta todavía me falta ir a comprar la caja de limón no he ido a comprarla este limón está duro salió duro este no no he ido a comprarlo a la caja de limón necesito irla a comprar también vamos a ver qué rica quedar con el limón no voy a atacar ahí pero no porque no le voy a moler ese pedazo si lo voy a dejar tengo fuerza ya tengo ya tengo dos días que no he comido nada de comida no he comido nada de comida porque me anda doliendo la muela es la primera vez ¿qué es esto? o es del exprimidor ya bueno no sé pero es la primera vez que me anda doliendo me anda no me anda doliendo en sí en sí me anda molestando la muela ay 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 mucha fuerza me anda molestando la muela y no puedo comer nada ni siquiera café he tomado ya tengo dos días que no tomo café me molesta todo déjenme lavarme las manos otra vez me molesta todo me molesta no puedo comer ahí voy a dejar ese pedazo no lo voy a moler a ver mmm se me antoja así con una tostada así de frijoles, lechuga, tomate y de este y queso crema no porque no me gusta a mí la crema así o unos taquitos dorados igual ay está bien rica y del hambre que me ha dado se me antojan tantas cosas que no puedo comer nada por ejemplo en la mañana se me antojaba en la mañana igual se me antojaba una un pan tostado pero dije la misma fregadera ok aquí estoy chicas les digo pero dije la misma fregadera dije no me lo puedo comer no me lo puedo comer dije la misma dije yo entonces mmm lo que fui lo curioso fíjense a ver déjame levantar un poquito más la cámara lo curioso lo curioso es que desde que la encilla la encilla es la que me anda así sangrando en sí no la muela sino de esa muela que es por este lado ya saben que en mi cachete así está no crean que están hinchados por el dolor de muela ok pero por este lado la muela que me duele la muela que me duele o yo no sé si será la encilla en el donde está el pedacito de muela que tenemos así entonces por dentro por el lado de adentro me sangra me sangra entonces lo que estuve haciendo me estuve no sé por qué porque hagan de cuenta no sé por qué me sangra ese pedazo por dentro de la encilla no lo puedo entender pero la muela entonces me sangra ese pedazo entonces me duele la muela ese es el rollo ok entonces no puedo masticar nada no puedo comer nada entonces lo que hice ayer estuve de este haciéndome enjuagues enjuagues de de ¿cómo se llama? de peróxido agua exigenada de agua exigenada y sentía que me calaba la lengua y ya tiraba y ya la tiraba y otra vez pero así me la pasé casi todo el día haciendo ese tipo de enjuagues vocales ¿no? y ayer ahora casi ya no me amaneció doliendo tanto lo curioso es que fíjense que me dolía esa muela me molestaba ahorita no me no me está molestando tanto pero en lo que es la muela de este me molestaba como cuando uno come mucho mucho limón y que le duelen los dientes así me molestaba pero esa muela nada más entonces como no puedo comer nada he estado tomando puro jugo verde puro jugo verde es lo que he estado tomando puro jugo verde no he estado tomando otra cosa y agua nada más y haciendo esos esos enjuagues jamás jamás en mi vida a mí me había dolido una muela es la primera vez que me va doliendo a mí una muela es la primera vez pues si no doliendo porque dicen que es tremendo el dolor molestando porque dicen que es tremendo el dolor ¿no? molestando es la primera vez pero ahora les digo o en la mañana que me lavé los dientes ya que me lavé los dientes hice el enjuague bucal otra vez entonces ahorita me voy a ir a lavar los dientes y voy a hacer otra vez el enjuague bucal así que así está el rollo mi gente hermosa se me antojaba un pan con mantequilla pues no, no me lo puedo comer no me lo puedo comer porque no puedo masticar pero cuando menos la salsa ya está eso sí me voy a dar mi maña para comerme un taco de salsa aunque sea porque ay me hace agua la boca con la salsita bueno mis chicas voy a hacer estos repollitos los voy a hacer en el grill me gustan mucho pero me da flojera porque primero los tengo que limpiar y ya después de limpiarlos los tengo que lavar miren son de estos bruselas sprouts que le llaman show the show the bruselas ok son de estos son de estos repollitos que son los repollitos chiquitos ya limpié una bolsa estos ya los tengo listos nomás esto es poliflor ya nada más tengo eso para sazonarlo entonces me da flojera porque yo lo que hago le quito el tronquito le quito el tronquito al repollito es lo que hago le quito el tronquito y luego ya le quito las hojitas de encima y luego ya lo lavo es lo que hago entonces lo voy a preparar ahorita lo voy a sazonar para meterlo ahí al hornito ese y de este y voy a eso es lo que voy a comer eso es lo que voy a comer a ver si puedo comer esto porque esto se pone bien blandito ya cuando está de este cocido se pone bien blandito bien blandito que se pone entonces esto es lo que voy a preparar ahorita les voy a enseñar como lo voy a sazonar bueno mis chicas aquí ya tengo esto preparado donde estoy ok aquí está bueno no preparado sino les voy a decir les voy a cortar esto porque está muy largo como lo preparo para si ustedes lo quieren hacer en una carne asada ok que salen riquísimos salen miren estas son las dos bolsas que yo tenía miren se hacen nada ahorita se mira mucho pero se hace nada le voy a poner aceite aceite de aguacate ustedes ponganles del aceite que ustedes tengan ok del aceite que ustedes tengan ustedes pongan yo le voy a poner de aguacate no precisamente tiene que ser de aguacate sino del que ustedes tengan ok le voy a poner sal es fácil es fácil para sazonarse esto voy a poner sal es que muchas veces la sal se queda en una sola parte ya saben que de esta sal uso ok ahí tengo un bote ahora le voy a poner pimienta voy a poner pimienta que sale riquísimo todo esto así fácil de sazonar y súper riquísimo aparte entonces lo que yo hago lo revuelvo bien para que agarre bien el aceite que se fue para abajo eso es lo que yo hago que agarre bien bien el aceite si ustedes tienen aceite de spray no importa lo pueden usar también porque eso también es más fácil pero yo casi no lo uso el aceite de spray y si ustedes notan que le hizo falta aceite pónganle más pónganle otro poquito si acaso ustedes notan que le hizo falta más aceite yo si noto que le hizo falta más aceite yo si le pongo otro poco salen bien ricos salen bien tostaditos salen en el horno pero igual lo pueden hacer en una en una charolita así también lo pueden hacer en el grill también en una charolita pongo en una charolita de las de las de la estufa entonces ahí también lo pueden hacer lo pueden hacer ahí en el en el donde asan carne en las brazos en las brazos me imagino que va a salir súper rico me imagino yo que va a salir en las brazos nunca lo he hecho pero ya ven que la comida en las brazos sale súper delicioso y esto lo hago igual también ya se me cayó uno ese va para la basura esto lo hago y todo esto se mira mucho les digo pero todo esto se encoge se hace nada se hace todo esto se encoge todo esto pero vale la pena vale la pena por eso si ustedes van a hacer para una carne asada compren dependiendo de las personas que son también desde compren que se yo si son 12 personas pues no a todas las personas tampoco les gusta ok compren unas cuatro bolsitas cinco pero yo les aseguro que si les va a gustar yo les aseguro eso si les aseguro que si les va a gustar ya lo pisé miren el que se me cayó ya lo pisé me voy a lavar las manos porque acá vino a ver el que se me cayó me voy a lavar las manos otra vez hasta acá vino a ver el que se me cayó entonces por ejemplo aquí miren yo siento que aquí le hace falta un poco más de aceite entonces lo que voy a hacer le voy a poner un poco más de aceite ok esto está perfecto esto está perfecto lo que pasa que el el como se llama el cauliflower absorbe mucho el aceite por eso les digo que si ustedes tienen así en de este en spray pues háganlo pónganle en spray si ustedes tienen y si no pues no importa háganle así como yo le estoy haciendo porque les digo yo casi en spray no uso mucho yo porque quiero que se empapen bien y queden bien bien sabrosos como dijo aquella bien sabrosos por eso por eso yo lo hago de esta manera ok miren así así yo creo que ya es suficiente esta es que es muy conocido porque se miran seco se miran es muy conocido cuando tienen aceite y cuando no tienen porque se miran seco les digo entonces así haganlo ustedes ya con eso es más que suficiente me voy a lavar las manos otra vez por el aceite por la revoltura ay me está enfadando esta cosa porque apenas la acabo de prender y ya se va a apagar o sea como no entiendo no entiendo así que así nada más lo sazonan así nada más lo preparan y luego lo hacen en el en el en el asadero que ustedes tengan o lo hacen en el horno también también lo pueden hacer en el horno ok bueno mis chicas pensé que estaba grabando en realidad que no estaba grabando nada miren acabo de sacar según yo había grabado todo eso acabo de sacar de este el los repollitos o las brussels como le llaman y la con el flower la con el flower de esta está riquísima voy a comer este chiquito riquísimo voy a probar miren desde un repollito chiquito les digo que se hace nada 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 se hace cuando ustedes lo preparan y todo se hace nada miren riquísimo está ustedes lo pueden hacer en el grill lo pueden hacer desde en el horno lo pueden hacer para una carne asada como ustedes quieran hacerlo pero está riquísimo le digo que así quedó mi corte de pelo cuando me vio mi hija me empezó a cantar pero recuerda cálmate cálmate le digo si no es estilo buki le digo el corte le digo pero están bien buenos miren que no me está doliendo este lado bueno estoy masticando por este lado pero hagan de cuenta pues como aunque no mastique por este lado me duele como están blanditos pues esa es la ventaja yo le voy a poner una poquita de salsa aquí y esto es lo que voy a comer esta va a ser mi comida así que mis chicas esta es la novedad me corte el pelo me trasquilé pero bueno y esa molestia de la muela y de este y y esto esto es lo que hice comida para mí para mí me fascinan los repollitos lo que me gusta hacer mucho también son las calabacitas lo que no me gusta es que las calabacitas así salteadas sazonadas lo que no me gusta es que las calabacitas sueltan como mucha agua eso es lo que me molesta y eso es lo que no me gusta estos no sueltan agua estos vegetales no sueltan agua están riquísimos voy a agarrar un tenedor voy a esperar que se enfríe el hornito para limpiarlo pero riquísimo esto es lo que voy a comer esta va a ser mi comida mi cena y mi desayuno saben que le iba a poner no no está de rechupete esto le iba a poner unas cebollitas cambray también las iba a hacer pero bien no me van a caber por eso es que no las hice ahora imagínense esto unas cebollitas cambray y un pedazo de carne así asada en tacos o así entera no hombre que andan haciendo olvídense que rico les va a quedar riquísimo entonces esta va a ser mi comida chica es mi cena le digo a mi hija parece que voy a volar le digo mire es que me lo corté hagan de cuenta me lo hice todo así todo así para adelante me hice una cola ok me hice una cola así para adelante me agaché me hice una cola así todo así me puse la liga aquí aquí así me puse aquí la liga en el frente aquí así con toda la cola completa con todo el pelo me lo dividí en tres en tres me lo dividí así toda la cola todo el pelo así completo me lo dividí en tres y en tres partes tres partes así me hice ¿no? así y otra más ¿no? y a esas tres partes le puse una liga aquí y otra aquí una aquí y otra aquí así entonces me lo corté así para cortarme todo lo feo que traía del pelo y si se me cortó todo lo feo que traía del pelo después de eso le quité una liga y me lo volvió otra vez a emparejar pues así me quedó así me quedó ni modo ni modo así me quedó así que gracias mis chicas gracias déjenme allí desde un comentario que es lo que es bueno para el dolor de muela o cuando le está molestando la muela a la persona que como le digo lo mío no encima es la muela la muela sino le encilla que me anda sangrando que no sé por qué y le digo yo la chamaca no entiendo le digo aunque tenga feo mis dientes le digo pero yo me los lavo las tres veces al día le digo aunque los tenga feos pero las tres veces al día me los lavo y yo de este uso enjuague bucal también después de laverme mis dientes uso enjuague bucal entonces no sé por qué no sé por qué pero bueno así que ya los voy a dejar se me cuidan mucho gracias déjenme su comentario les digo que me hice los enjuagues bucales con agua oxigenada y más o menos como que se me calmó el dolor la molestia no dolor porque ya les dije ahorita hace rato que el dolor de muela dicen que es insoportable ok entonces la molestia y es la primera vez como les digo que me va doliendo la muela molestando así que ya los voy a dejar gracias a ustedes déjenme su comentario que otra cosa puedo hacer para eso van a decir sacarte lo que van a decir si tienen razón bueno pues ya los dejo gracias a ustedes chicas voy a comer antes de que se me infrían mis vegetales les digo voy a comer antes de que se me infrían mis vegetales miren miren y mi comida mi cena y mi desayuno gracias por su apoyo gracias por lo que se han suscrito por los nuevos suscriptores gracias por todo gracias por seguirme gracias por ver mis videos y apoyarme muchas gracias a ustedes y que dios me los colma de bendiciones ok nos vemos más